Más de ti, ¿no quieres que te vean? No, parate en ella, te los quitas y los secas, metete, 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 Sigue, sigue. ¡Ay! This is for you, kid. This is for you. Love you all. Tomale foto. Tomale foto. Tomale foto. ¡Órale! ¿Te divertiste? Bueno. La espada, ¿verdad? ¿Te vas a sentar?